Los Chapulineros de Oaxaca viajaron este viernes a Odisaba para encarar la jornada 5 de la segunda división premier del fútbol mexicano. El equipo que dirige Carlos Ecapia Yala buscará asomar en su visita a Veracruz y mantener el victo que lo tienen hasta este momento en la sexta posición del grupo 3 con 7 puntos y un partido pendiente contra Puebla. Para este partido, Chapulineros podrá contar con el delantero Jesús Enestrosa y el portero Isaac Robles, ambos provenientes de Alebriques de Oaxaca. Hasta el momento, el equipo del corporativo MRCI ha tenido el mejor arranque de su historia desde el regreso del equipo en la delantera. El canterano que fue formado en la tercera división, Demetrio Torres, ha conseguido dos anotaciones en lo que va del torneo. El rival en turno suma 7 puntos en dos partidos ganados, un empatado y un perdido, que nos ubica en la octava posición del sector que comparten con los oaxaqueños. El directivo José María Chema Ramírez mencionó que hasta el momento la Federación Mexicana de Fútbol no ha informado qué pasará con el partido pospuesto. Existen dos alternativas, que se gane en la mesa o que se reprograme. Finalmente, la directiva informó que los partidos como local cambiaran de horario del domingo al mediodía y ahora estarán los viernes a las 7 pm. Para MDM Deportes, Jair Toledo.